Haciendo algún tipo de obra y me interrumpí a seguida, entonces tuve que cortar porque a nadie le gusta escuchar un taladro en una grabación como esta. Entonces voy a hacerlo muy rápido para evitar que nos vuelvan a interrumpir. Recuerden que Lightpeer está dentro de la blockchain de Ethereum, por lo tanto es un token ERC-20. Y como les decía, este es el gráfico del precio. Estamos en la temporalidad de un año. Vemos que ha tenido un muy buen comportamiento, o sea, no se ha desplomado por menos de 14 dólares. Eso ya habla muy bien del proyecto. Y ya aquí en la página web de lightpeer.org. Ustedes pueden ver cómo la infraestructura de video abierta o open source es una alternativa que realmente tiene que llegar al mercado para reducir los enormes costos que están teniendo que asumir plataformas para seguir operativas en el modelo tradicional como actualmente funciona el stream. Como es vanejado el stream. Entonces aquí hay una enorme posibilidad para todos. Desarrolladores, desarrolladores, tenedores de los tokens o los token holders y los mineros de video. Porque aquí vamos a poder minar con nuestros celulares, con nuestros computadores, los portátiles, todo lo que tenga una GPU. Como lo es lo que acaba de nombrar tablets, celulares, portátiles, que tengan tarjetas aceleradoras de gráficas o GPUs. Vamos a poder minar. Entonces esto se va a poner muy interesante porque podemos ser contribuidores a mantener el streaming funcionando y vamos a recibir compensaciones por eso. Entonces aquí por eso podemos ver en entrar en el check it out para ver cómo funciona. Pero antes sigamos mirando algunas estadísticas del proyecto de Lightbeer en números, que son los que realmente hablan. Fue fundado en el 2007, en diciembre del 2007. En este momento ya se tienen más de 70 mil dispositivos con GPUs accesibles a la red. Y se tienen en staking, en este BigQuery pool, 12.6 millones de tokens. Nada mal para hacer un proyecto que hasta ahora se pone como en el radar y se pone a lo grande porque está dentro del top 15 de los proyectos DeFi. Y los proyectos, aquí lo veamos en Mesari, en la web 3 o en la blockchain de tercera generación. Y ya pasamos a ver esto. Entonces aquí podemos ver todas las comunidades donde podemos obtener información acerca de este proyecto. Están en Discord, Reddit, Telegram, Twitter y Medium. Y aquí podemos ver algunos ejemplos de ya los proyectos que están rodando. Ustedes ven a Zoom, ven a algunas plataformas de streaming ya conocidas que van a necesitar de este tipo de servicios para ser viables económicamente. Recuerden que el streaming es uno de los servicios a través de internet que más costos tienen, que más ancho de banda demandan y por lo tanto eso encarece totalmente los costos. Entonces estos son como ejemplos que podemos ver de ya emisiones de streaming realizadas bajo el protocolo Lightbeer. Entonces aquí, si ustedes quieren mantenerse informados, colocan su email y se suscriben a la lista. Abajo está toda la documentación. Y este es el Lightbeer de 10 minutos en el que se explica todo paso a paso, que también se los dejo en la descripción del video para que lo puedan revisar. Revisar, aquí vemos gráficamente que esto me encantó porque de todo el tráfico, absolutamente todo el tráfico que se mueve en internet, más del 80% de ese ancho de banda consumido pertenece a video, a streaming. Entonces el video streaming es quizás la torta más grande de este pastel y por eso me parece que este proyecto va a tener un futuro o ya tiene un futuro impresionante. Entonces aquí vemos por qué compañías de video gastan enormes cantidades de dinero en el manejo de este stream. Y es demasiado costoso. O sea, aquí un video se tiene que volver micro partículas para que pueda viajar a través del ancho de banda y pueda ser visto de una manera aceptable. Aquí vemos que hay algunas plataformas de streaming que al no manejar bien el streaming. Y aquí es donde es importantísimo el QoS o Quality of Service, que es un protocolo de gestión y administración del ancho de banda. Que eso también impacta notoriamente. Entonces vemos como hay proveedores de acceso a internet que no le aplican QoS o QoS al ancho de banda a sus servicios. Y esto hace que cuando nosotros entramos en plataformas de stream video, pues obviamente se degrade muchísimo nuestro ancho de banda y esas plataformas se vean ralentizadas y el video se alcance a tener latencias bastante altas. Entonces aquí vemos como nosotros podemos entrar a hacer minería con tablets, con celulares, con portátiles, con equipos de casa que tengan tarjetas de video tipo gaming. Y podemos estar generando unos ingresos interesantes. Aquí hay una estadística que me dejó pensando y es que en el día a hoy los procesos, el proceso de streaming cuesta alrededor de 3 horas, 3 dólares, perdón, por hora de streaming en la nube. En servicios como Amazon son 4 mil 500 dólares por mes. Se dan cuenta del enorme potencial que tiene esta plataforma porque ya es un dinero que se está pagando. O sea, ya hay plataformas que están pagando estas cifras y cuando vean que hay alguien que les ofrece un servicio mejor, que está bajo una blockchain y aparte de eso ya van a tener todos los privilegios de estar dentro de una blockchain, que es garantizar que la información es segura, que está manejada dentro de la blockchain que per se ya tiene criptografía dentro de su mismo corazón o su mismo carnet. Entonces, esto va a garantizar la seguridad y la confiabilidad de sus contenidos. O sea, no va a poder ser modificada, robada, alterada, eliminada. Entonces, esto le va a permitir a los probadores de streaming tener un valor agregado y un factor diferenciador de los demás. Y si ustedes miran completo este documento, de qué es Linepeer y cómo funciona, pues básicamente es una plataforma escalable de servicio para desarrolladores que quieren adicionar el servicio de streaming en vivo o de video en vivo a sus proyectos. Entonces, aquí vemos cómo este proyecto está desarrollado o enfocado a tres actores principales, como son los desarrolladores, los usuarios de streaming y los broadcasters, que ahí vemos cómo plataformas como Twitch serían beneficiados con esta tecnología. Y aquí nos muestra cómo un caso de uso, cómo funciona normalmente el streaming. Tenemos un productor o un emisor de ese streaming. Tenemos una red por la cual viaja ese video que estamos compartiendo o haciendo, como en este momento lo estoy haciendo yo a través de Twitch. Y cómo la plataforma coge ese video y lo pone al servicio de los usuarios que quieren estar conectados, aprendiendo o simplemente distrayéndose o mirando o consumiendo esas horas de video. Entonces, de esta manera tenemos un delegado y un orchestrator, que nos muestra cómo podemos nosotros participar en este ecosistema. Si tenemos cualquier dispositivo que tenga GPU, podemos estar participando de este ecosistema. Entonces, suena muy bien para todos los que quieren poner a trabajar sus celulares, sus tablets, sus portátiles, sus equipos de escritorio. Esta es una excelente opción. No me quiero extender más, por lo que les digo, que tengo un vecino un poco taladrador y ya no demoran volver a generar ruido. Entonces, les dejo los enlaces en la descripción del video. Los invito a que revisen este proyecto que está bastante interesante. Muestra cómo hay una enorme oportunidad de participar en el mercado al streaming. Y a través de Lightpeer nosotros podemos ser actores protagonistas de esto. Entonces, nada, gracias a todos por su paciencia. Sé que han tenido problemas con el agua. Estoy realizando qué puede ser dentro del OV.